Con el fin de estrechar lazos e intercambiar criterios sobre temas de actualidad nacional, diputados miembros del directorio legislativo, junto con jefes de fracción sostuvieron una reunión con jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Humberto Sierra Porto, presidente de la Corte, resaltó el aporte del organismo en la defensa de los ciudadanos de la región y por ello la importancia de tener vínculos con el poder legislativo. Sierra indicó que la Corte, con sede en Costa Rica, resuelve cerca de 36 casos al año que tienen alguna relación con el tema de derechos humanos. Tener la oportunidad de que nos conozcamos humanamente, podamos compartir, tomar impresiones, cuál es el estado de la evolución en materia de desarrollos legislativos sobre derechos humanos, los temas siempre vigentes, los temas de la comunidad LGTB, los temas relativos al desarrollo de la vida, en fin, todos los temas que en el día a día están en la agenda del Congreso, en las preocupaciones de todos los parlamentarios y también en los casos que nos llegan a nosotros en la Corte. Entre los temas abordados en la reunión, Marcela Guerrero, vicepresidenta del Congreso, destacó la importancia de discutir proyectos que dan derechos a la población LGTB. Ante eso, el presidente de la Corte dijo que ningún estado puede ni debe discriminar a los ciudadanos por su orientación sexual. El presidente de la Asamblea Legislativa, Henry Mora, destacó la importancia de este tipo de encuentros para estrechar lazos con este tribunal interamericano. Ciertamente notan que hay una relación muy estrecha con los poderes judiciales, en este caso con el de Costa Rica, pero no con los poderes legislativos. Y ciertamente es aquí donde se legida también sobre derechos humanos. De manera que enormemente complacido por la visita de todos ellos. El contacto que hemos hecho me parece que efectivamente da para que podamos pensar en un otro encuentro.